Los mil relatos de los grandes, ellos te cuentan su vida, nosotros simplemente los aplaudimos. ¿Qué fue de tu vida? Con Socorro Zampén. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos como siempre, ya estamos juntos otra vez aquí en nuestra casa, la casa de todos los peruanos en Radio Nacional, también en Radio Filarmonía, por cierto, empezamos nuestra charla de hoy con un gran personaje, esos personajes que están incluidos en nuestro bloque de grandes pensadores, de maestros de los que ya quedan pocos, pero afortunadamente están, y nos dan su conocimiento, su ejemplo, y muchas veces su buen consejo, que bien tendríamos que seguir. Él es un, a ver, es un médico de profesión, por vocación, es un acucioso investigador científico, ciertamente un intelectual, podemos decir, un científico prestado a la política en algún momento, es un historiador que se ha hecho parte de la vida del Perú, concibiendo la historia de nuestro país, de nuestra nación, de nuestra sociedad, a través de su pasión principal, que es la medicina. Es un patólogo que ha dado más de una gran solución a problemas que surgieron en nuestro país, y que vieron el camino de salida por su iniciativa. Husqueño de nacimiento, hijo del imperio, por supuesto, y bueno, ¿qué más podemos decir? No hace mucho, ha cumplido 98 años de edad, y conserva una lucidez y todo el conocimiento que ha acumulado a través de los años, pues con esa frescura que muchos envidiamos. Pero bueno, hoy vamos a conversar con él, vamos a hacer un gran esfuerzo por aprender de él, y por llegar a alcanzar por lo menos algo de lo que él pudo, porque sí, él está dispuesto a brindar sus conocimientos a quienes quieran escucharlo. Bueno, pongámonos cómodos, amigos, aquí se inicia, ¿qué fue de tu vida? Por Nacional y Filarmonía. Estudió medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y luego, gracias a una beca, se especializó en patología en Estados Unidos. Como ministro de Salud, y con el afán de reducir la morbilidad y mortalidad infantil por enfermedades diarreicas agudas en nuestro país, impulsó la producción masiva de sales de rehidratación oral, que pasaron a la posteridad como las bolsitas salvadoras, las mismas que años después jugaron un rol fundamental durante la epidemia de cólera de inicio de la década de los noventas. Hoy, en ¿Qué fue de tu vida? Recibiremos vía Zoom la visita del doctor Uriel García Cáceres, médico patólogo cusqueño de noventa y nueve años de edad. ¡Bienvenido, maestro! Recibiremos vía Zoom la visita del doctor Uriel García Cáceres, doctor Uriel García Cáceres, doctor Uriel García Cáceres, doctor, para comenzar a hablar de su vida, uno se pregunta, ¿no? ¿Por dónde? ¡Caramba! Son tantas las facetas que ha manifestado usted. Pero bien, el inicio nada menos que en el Cusco. Y claro, noventa y ocho años recorriendo esta vida, y me imagino que en ciertos momentos regresará a sus orígenes. ¿Qué recuerdos del Cusco? ¿Qué recuerdos de ese maravilloso lugar en donde floreció el imperio de los incas? Cuéntenos. Bueno, el recuerdo de mi infancia y adolescencia en el Cusco es inolvidable. Hasta ahora recuerdo en las mañanas cuando cruzaba la soleada plaza mayor del Cusco, en donde hay cinco templos y la arquitectura es una cosa impresionante. Hasta ahora, como le digo anteriormente, tengo la vivencia retrospectiva de ver esa magnificencia que me impresionaba, a pesar de ser una cosa rutinaria. Claro, bueno, era normal, era natural, porque ese era su entorno. Pero la magia del Cusco, el misterio que envuelve a toda la ciudad, pues es inagotable. Todos los días hay algo nuevo que descubrir. Ustedes lo saben, bueno, mejor que yo, puesto que ha nacido y ha bebido del Cusco. Pero vamos, vamos a la familia. Su padre, un gran intelectual, José Uriel García. Ahí está la foto de su padre, que recuerdo, ¿verdad? Él era un intelectual y era un amante de los libros. Tengo entendido que, por lo que usted mismo nos ha contado, o ha contado al público en una que otra entrevista, que prácticamente tenía las paredes tapizadas con libros. A donde usted volteaba la cara veía libros, libros por aquí, libros por allá. Y eso definitivamente despertó su curiosidad y su ansiedad por conocer qué había ahí en los libros, lo cual lo llevó a ser el investigador que ahora es. Pero, ¿qué recuerdos de su papá, don Uriel, igual que usted? El recuerdo, estoy seguro que todo infante, o que toda persona en su infancia tiene, y es de ver al padre embebido en su trabajo, tenía el último modelo de una máquina de escribir que en ese entonces era como si uno tuviese una computadora de último modelo y que manejaba con dos dedos con una velocidad asombrosa. Y recuerdo mucho que me enseñó a leer paleográficamente documentos antiguos. Yo le dictaba y él escribía a una velocidad extraordinaria, como dije anteriormente, en su Remington. Él ha sido un buscador de evidencias históricas sobre Cusco y sobre la sociedad cusqueña. Ya. Han sido traducidas en sus libros, en sus escritos, especialmente en la prensa de Buenos Aires. La prensa de Buenos Aires los días domingos tenía una sección especial muy bien ilustrada, en un papel muy fino, en donde escribía la intelectualidad iberoamericana, a Sorín, Borges y, por supuesto, José Uriel García. Ahora, qué curiosidad, en algún momento también le he escuchado mencionar a usted que en ese tiempo era más fácil ir a Buenos Aires que trasladarse del Cusco hacia Lima. ¿Su padre iba a Buenos Aires para brindar sus escritos al diario La Prensa o las enviaron por correo? ¿Cómo era eso? Es que en esa época había una separación geográfica muy grande entre la costa y la sierra. Era mucho más fácil para los cusqueños leer la prensa y la Nación de Buenos Aires, la revista, me acuerdo, para los niños que se llamaban Villiquen, que a mí y a mis hermanos, mi padre los tenía suscritos, y que leer el comercio o la prensa de Lima. Había el ferrocarril que iba a Cusco a Puno, y luego la misma empresa cruzaba el lago Titicaca y de ahí se iba hacia Buenos Aires. Era muchísimo más fácil que ir de Cusco a tomar el tren a San Moyendo, en Moyendo esperar cuatro, cinco, seis días a que pasase un barco que venía del sur y que tomaba en Moyendo, ese barco que venía del callado. Era mucho más fácil ir a Buenos Aires. Eso es lo que hacía su padre, enviando sus escritos a la prensa. Qué interesante. Usted ha mencionado la Rennington, esa máquina de escribir, y muchos de los oyentes ahora se preguntarán qué era eso, porque no han conocido lo que es una máquina de escribir. Sí, no sabía que íbamos a hablar de eso. Arriba en mi biblioteca, en el departamento donde vivo ahora, tengo esa máquina. Como reliquia. Te podía mostrar. Mire usted, pero vaya, también además ha aficionado un poquito a los objetos antiguos, tal vez me imagino que tiene por ahí algún pequeño anticuario, pero esto ya forma parte del tesoro que significa para un historiador, que también lo es en vocación y en obra usted. Digo, el valor que tienen los objetos según el año en el que fueron fabricados, elaborados, utilizados. Eso da cuenta de usted también y de el valor que tienen las cosas. Pero bueno, estábamos en su padre. Y de su abuelo también hay algo que decir. Toda la familia ha influido para que usted llegue hasta donde llegó don Julián. Bueno, hay otra personalidad que ha influido en mi vida, especialmente el estudio de la anatomía patológica y la paleopatología. Es Pedro Weiss, Pedro Weiss Harvey, un peruano 100% nacido en el Perú, de los diplomáticos suizos que existieron a principios del siglo XX, pero que se compenetró tanto del Perú que paseó por todas partes del país y conocía perfectamente. Él se dedicó, una parte de sus actividades las dedicó a lo que se llama la paleopatología. Es decir, encontrar enfermedades en restos humanos. Él, por ejemplo, ha demostrado que en la época del incanato hubo una enfermedad muy generalizada que fue una anemia crónica en los huesos, especialmente en los huesos craneanos. El Perú ha encontrado las lesiones propias que actualmente, bueno, hasta hace unos años, existían en algunas tribus africanas que tienen una anemia congénita crónica. Aquí en el Perú se encontró eso no porque hubiese una relación africana, sino porque la nutrición de los antiguos peruanos estaba basada sobre la alimentación con maíz. Ahí está Pedro Weiss, el gran maestro que influyó mucho en mi vida. Por ahí creo en esa fotografía no tengo, no sé, en el estante estaba el frasco del corazón de Tello que nosotros le hicimos del gran arqueólogo y paleopatólogo que tuvo el Perú, Julio Cetello, y que yo le hice la autopsia bajo la dirección de mi maestro Pedro Weiss. Ay, ay, ay. Bueno, este también nuestro homenaje para el maestro Pedro Weiss. Sí, efectivamente, cuando tenemos grandes maestros, esas inquietudes que por ahí van dando vueltas en nuestra cabecita, empiezan a florecer. Y con la buena conducción, en el caso suyo, maestro, de su padre, de los grandes maestros, incluso de su abuelo, ha podido encaminarse hacia alcanzar lo que en ciernes estaba cocinando desde muy jovencito. Cuéntenos del libro clásico de su padre, El Nuevo Indio, porque esto también se lo he escuchado mencionar a usted, El Nuevo Indio, y aún ahora en el siglo XXI todavía podemos hablar de El Nuevo Indio. Bueno, quiero contarles una cosa que está muy poco conocida. Cuando el gran escritor Luis Enrique Balcárcel, indigenista, y dicho sea de paso amigo y compañero prácticamente de promoción en la Universidad del Cusco de mi padre, el doctor Luis Enrique Balcárcel, famoso historiador del pasado peruano, publicó uno de sus libros, La Tempestad en los Andes, y entonces José Carlos Mariategui elogió en su famoso libro de siete ensayos de la realidad peruana, esa obra, y ahí dijo Luis E. Balcárcel, Balcárcel ha descubierto realmente una nueva realidad, un nuevo indio, porque El Balcárcel exaltó precisamente cómo existían, y creo que todavía hasta ahora existen, con el nombre de comunidades, unas sociedades gentilicias, que se llamaban, que se llaman Aiyus, y que ahora tienen el denominativo de comunidades, y que, y entonces ahí, Mariategui dice, Balcárcel ha descubierto el nuevo indio, entonces mi padre escribió, y dijo, el nuevo indio no es este, es este, es en realidad el producto de la eclosión de dos culturas, la hispana y la inca, que se mezclan, y que el Perú actual es resultado de esa eclosión de esas dos civilizaciones, ese es el nuevo indio, y hubieron inclusive quienes dijeron que había, que había una suerte de contienda entre Balcárcel y José Uriel García, cosa que no fue así. No, no, claro, definitivamente, eran puntos de vista, pero, pero a lo que íbamos, y acabamos de ver también hace un ratito la portada del libro, es también una suerte de aporte para el entendimiento de, de quienes puedan acceder a esa publicación ahora, cuántos años después de la misma, y seguir con los conceptos de pronto del nuevo indio, del antiguo indio, de la actual sociedad, no deja de perder vigencia, ¿verdad doctor? Bueno, en realidad, mejor dicho, perdón, no deja de tener vigencia, lo que está ocurriendo en estas dos últimas décadas, es que la intercomunicación tan fácil, como por ejemplo esta, en donde con una facilidad asombrosa, uno puede comunicarse con cualquier parte del mundo, y especialmente entre los de habla hispana, de tal manera que esa subdivisión entre grupos está desapareciendo, en este momento ya no existe casi el dejo serrano al hablar el castellano, ¿por qué? porque las comunicaciones, esta que estamos llevando a cabo, se extiende, y entonces, ya en el Cusco, en Puno, en Huancabelica, ya no existe casi nadie que hable arrastrando las R's y las S's, y ¿por qué? porque nos estamos introduciendo dentro de la aldea global, la radio, la televisión, y los medios de comunicación con facilidad están desapareciendo, y ese fenómeno ya se está viendo en Chile y en Argentina, porque las comunicaciones, ya el dejo chileno y el dejo argentino, están poco a poco desapareciendo, y nos estamos introduciendo dentro de esta aldea global. Efectivamente, donde la comunicación digital está consiguiendo, digamos, un acento neutro, incluso creando nuevos términos, miren, miren, la capacidad de observación, maestro, si usted no lo dice, pues no me pongo a pensar en ello, y efectivamente, haciendo un, echando una miradita así a comunicaciones recientes, de las que estamos, como las que estamos teniendo ahora, por ejemplo, pues sí, efectivamente, esos acentos tan marcados de vecinos nuestros, por ejemplo, que se pueden dar en el habla oral, en la conversación personal, no se perciben tanto en la comunicación a distancia, en esta comunicación digital, en donde entran personas de todas las nacionalidades, y cada cual podría aportar su propio acento, y de hecho lo hacen, pero de manera mucho más, digamos, filtrada o descafeinada, así cabe el término, pero bueno, pues eso es parte del avance de los tiempos, tenemos doctor ahora una sorpresita que le hemos preparado, queremos que la vea a través de la pantalla, o el audio, vamos a dejar que nuestro equipo de producción ponga la sorpresa, para que usted la pueda apreciar y disfrutar, y luego seguimos charlando, ¿le parece? Adelante control. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy la doctora María Cristina Castillo, quiero decir algunas palabras en relación al doctor Uriel García, conozco al doctor Uriel García, casi toda una vida, fui su alumna en la Universidad Cayetano Heredia, cuando era estudiante de medicina, y posteriormente cuando hice mi residentado en el Hospital Arzobispo Loaiza, siempre ha sido, y lo es hasta la actualidad, un maestro, en toda la extensión de la palabra, compartiendo sus conocimientos de toda índole, porque tiene una amplia cultura, lee muchísimo, escribe, la prueba de ello, es la biblioteca que tiene en la clínica Javier Prado, y en su casa, y no solamente tiene en la biblioteca, lee los libros, el doctor Uriel García además, tiene una memoria envidiable, cualquiera de nosotros quisiera tenerla, doctor García, le agradezco profundamente, el haber permitido compartir tantos años en la práctica privada, como su colaborador en el Departamento de Patología de la Clínica Javier Prado, y sobre todo, el contar con su invalorable amistad, ruego a Dios, lo conserve muchos años más, para poder disfrutar de sus conocimientos, de su compañía, extraño muchísimo, los momentos, en que nos reuníamos después de nuestras labores diarias, a mediodía, para intercambiar ideas, sobre los casos problema, y sobre lo que ocurría en nuestro país, o en otras latitudes, y que lamentablemente, se tuvo que interrumpir por la pandemia, allí, el doctor García filosofaba, dando muestras de su sensibilidad, sobre la vida, sobre el tiempo, recitando poemas que yo nunca podía recordar, y que se los hacía repetir para poder memorizar, como por ejemplo, aquel que decía sobre la vida, al fulgor de un relámpago nacemos, y aún dura su esplendor cuando morimos, o aquel del filósofo y poeta francés Bouillot, sobre el tiempo, quien pensara en el tiempo sin sufrir, dolor solo del hombre conocido, que recuerda el morir, al pensar en el tiempo ya vivido, doctor García, gracias, por todo lo que ha hecho por la patología, por lo que ha hecho por nuestro país, cuando fue ministro, lo recordamos por sus aportes, en relación a los medicamentos genéricos, que usted impulsó, y por la bolsita que la llamaban salvadora, que servía para rehidratar a niños, y también adultos, con problemas diarrogicos, en la época del cólera, y también en la actualidad, gracias doctor, por ser como es, gracias, para nosotros, es un verdadero lujo tenerlo, muchas gracias. La doctora María Cristina Castillo, colega suya doctor, y lo ha dicho ella, y lo ha reafirmado, un lujo tenerlo con nosotros, que nos comenta, ella dejó su saludo entusiasmadísima, quiso participar en el programa, y dirigirle unas palabras, alumna, compañera, colega, amiga de usted. Sí, a mis 99 años, tengo que aguantar, las lágrimas, que, escuchando a, la doctora Castillo, me, me emocionan, tengo que, tengo ya vergüenza, de expresar, un sentimiento, de agradecimiento, y de, y de fraternidad, con la, con mi discípula, doctora Castillo, realmente le agradezco, y me emocionan, hasta, los, lo más íntimo, de mi ser, de mi ser, las palabras, de mi discípula, muchas gracias. Faltaba más, su discípula, su colega, gracias a, a la, a la formación, que en buena parte, tuvo de usted, y claro, es usted un ser humano, es una persona, con sensibilidad, si no, pues, no se hubiese dedicado, tan apasionadamente, a investigar, y a buscar, brindar solución, a problemas, que iban creciendo, y perdiendo el control, en nuestra sociedad, algo recuerdo, de la década, de los 80, doctor, y, y recuerdo mucho, también, el, el nombrecito, de la bolsita salvadora, oía decir a los demás, que era una cosa, que parecía ser, raro, que siendo tan, estando tan al, alcance, de la gente pobre, que era la gente, que moría, por una cosa tan sencilla, que, que ahora podemos entenderla así, que, que era increíble, ¿no? Como una bolsita, que se disuelve en agua, en cualquier agua, incluso, en cualquier agua, puede salvarle la vida, a, a niños que estaban muriendo, en 24 horas, en 12 horas, por una epidemia de tifoidea, me parece recordar, pero bueno, pues, eso solamente, parte, del aporte suyo, a una sociedad, ¿cómo no definirlo a usted, como una persona sensible, y dedicada, y preocupada? Porque usted, tranquilamente, se quedaba en su estudio, en su clínica, o en su domicilio, o donde sea, y, esperando que otro solucione, los problemas, finalmente, usted era, un profesional, pero bueno, ahí está, mire, una, uno de los recortes, de, del, de periódico, de esa época, dice, ministro defiende, vacuna antitifoidea, Uriel, y su nieto, dan el ejemplo, de eso, y ha hablado también, usted vacunó a su nietecito, en aquella época, dice el ministro de salud, y su nieto, Sergio, ingieren la vacuna, contra la tifoidea, cuéntenos de esto, por favor, ahí lo vemos en la foto, no se aprecia bien, porque la fotografía es antigua, bueno, de una publicación, de hace, más de tres décadas, o cuatro décadas, ya voy a perdir la cuenta, pero cuéntenos. Cuando, inmediatamente, después de, de ser nominado, por el presidente, Belagón, de ministro de salud, tuve que ir a Europa, a una reunión, de ministros de salud, en donde me enteré, que, se acababa de descubrir, una, una vacuna, contra la tifoidea, y a oral, porque la, existía, antes, una vacuna, inectable, que tenía, la, 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 la reacción, indeseable, de un dolor, espantoso, y eran tres, dosis, de inyecciones, de, de tal manera, que hasta, hasta, en el ejército, la deserción, era, era terrible, porque el dolor, era, insoportable, claro, y, y cómo imaginar, colocársela a niños, nos contaba, doctor, de la vacuna oral, antitifoidea, la vacuna oral, era, una verdadera, un verdadero avance, porque, hasta entonces, la vacuna, era, por vía, subcutánea, y, tres dosis, y, era sumamente dolorosa, era tan dolorosa, que los soldados, soldados, a la primera, a la primera, porque eran tres dosis, la, la deserción, era terrible, porque el dolor, era insoportable, y, 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 esta, esta nueva vacuna oral, era una cosa, maravillosa, entonces, eh, traje, esa, esa nueva técnica, eh, 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 dicho sea, de paso, comercialmente, el Ministerio de Salud, no tenía nada que ver, en, en eso, para, 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 este, este, la, eh, deshacerme de los, de los malos pensamientos, que, que había algún interés comercial, siempre hay esos pensamientos, y, entonces, este, a, la, la industria dijo que eso, era un, un veneno, y, 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 mi nieto, que tenía, tres, en, entonces, tres años, fue llevado al despacho, y, se, y, 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 tomó la, la pastilla, sin que, le, pues, absolutamente nada. qué mejor demostración, de que lo que usted decía tenía una base científica, de que lo que usted decía tenía una base científica, y que no era lo que decían, eh, algunos más bien interesados, en boicotear esa propuesta, porque, pues, no resultaba para los intereses económicos de las grandes, o de algunas grandes farmacéuticas, ¿no? Esta era la famosa bolsita salvadora, doctor, esta, esta vacuna oral de la que nos está hablando, esa era la bolsita salvadora. No, no, la bolsita salvadora, la bolsita salvadora, es una historia interesante, el, en Bangladesh, que hubo una, una, que, epidemia diarraica terrible, hasta entonces, la única manera de rehidratar a un deshidratado, era por vía endovenosa, porque, las sales, que, se podía tomar por la boca, no eran absorbidas por el intestino, pero a un investigador del John Hopkins, se le ocurrió agregarle glucosa, y, y, y esa maravilla, que, que, que fue, este, alabada por el New York Times, como el descubrimiento del siglo, este, se podía, con la glucosa, ser absorbida, por el, por el intestino. Entonces, eso, eso acababa de, de ocurrir, y, y en el mundo entero, comenzaron a, a usar esto, que, eh, era distribuido por UNICEF, llamé al, al representante de UNICEF, y, eh, el representante de UNICEF, me dijo, uy, hay una escasez tremenda, por ser usted, le puedo, le puedo, le ofrecemos 30 mil bolsitas, dentro de tres meses, yo me sonreí, le dije, miren ustedes, hoy día, necesito dos millones, de, 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 de bolsitas, y, la, la preparación, era sumamente fácil, así que, laboratorios Lursa, que, era, propiedad del Ministerio de Salud, claro, laboratorios Lursa, sí se ha, ordené que parase, todos los, los medicamentos que hicieran, y que eso, se dedicara, y, comenzaron a decir que, que eso era, que, que, era un veneno, o algo así, y le llamamos la bolsita salvadora, ya, y, doctor, vamos a continuar con esta historia, de la bolsita salvadora, en el siguiente bloque, porque tenemos que hacer un corte, y, y volvemos con todos los detalles, de esto, y de otras cositas más, ¿le parece? cómo no, nos vamos a la pausa, amigos, retornamos en breves minutos, estamos con el doctor Uriel García, aquí en, ¿qué fue de tu vida? por Nacional, y Filarmonía, volvemos. Nacional. Los grandes maestros, le pusieron ritmo a la libertad, en Clave Swing, lo mejor del Latin Jazz, el swing, la charanca, el son, y mucho más, con Roy Rivas Plata, sábados, y domingos, a las nueve de la noche, por la crónica, y Nacional. Filarmonía, ¡Suscríbete al canal! Y también así... Ayacucho es... Y también... Este es el sonido de Iquitos. Y este también. Y también... Descubre el sonido innovador y las voces de los nuevos artistas peruanos en... Nacional Play. Lo mejor del rock hecho en Perú. En todo el Perú. Nacional Play. Con Cecilia Brozovic. Sábados por la tarde a las 6 en Nacional. Ya estamos de vuelta amigos aquí en ¿Qué fue de tu vida? por Nacional y Filarmonía. Nos acompaña el doctor, investigador científico, patólogo, bueno, médico definitivamente, político podemos decir. Por cierto, todavía no hemos llegado a esa faceta de su vida. Pero bueno, estamos con el doctor Uriel García aquí en ¿Qué fue de tu vida? Y nos estaba contando de la bolsita salvadora. Esta bolsita salvadora, que lo fue, definitivamente fue salvadora para muchas familias. Que era un preparado que contenía sal y azúcar. Era una glucosa para que sea absorbida por el organismo, se disolvía en agua y como quien dice, adentro. Daban cucharaditas a los bebés más pequeños, los niños más grandecitos la tomaban. En fin, usted mismo sabe de qué se trata esa historia. Bueno, en el Ministerio de Salud, por ejemplo, en el Instituto del Niño, había un pabellón enorme de niños deshidratados y que eran rehidratados de la manera tradicional, por vía endovenosa. En el suelo había niñitos y los padres agarrando la botella de suero con el tubo insertado en la vena de los niñitos, a veces en la vena del cuello. Es una cosa realmente terrible. Cuando se descubrió esto y comenzamos a fabricar en el Perú, en el Perú la sal, porque como le dije anteriormente, la UNICEF ofrecía 30.000 bolsitas dentro de tres meses, cuando ese día necesitábamos dos millones. Esperar esos tres meses y para una cantidad tan pequeña. Y la fabricación era sumamente simple. Ya. Y en un club de madres explicamos esto y todavía no tiene un nombre. Entonces, una madre que ojalá hubiera registrado su nombre, dijo, pero si le va a salvar la vida a mi hijo, que se llame Salvadora. Ajá. Ella fue la que le puso el nombre. Sí, ese es el nombre. El origen del nombre. El nombre salvadora en las sales de registración oral. Y fue realmente un éxito extraordinario. Prácticamente ahora casi nadie, salvo por ignorancia, se muere de deshidratación por diarrea. Claro, se hizo campañas, doctor, con las parroquias, con los clubes de madres, incluso con las asociaciones vecinales. Y se repartía la bolsita de manera gratuita, doctor. El limosín del ministro de salud, que era el que habla, se llenaba hasta el techo de bolsitas salvadoras para que fuese a las barriadas a distribuir. Y tuve la satisfacción personal de que cuando dejé el despacho fui invitado a una conferencia sobre salud pública y expuse esto y fui, llegó a oídos de UNICEF. Y en UNICEF hubo una reunión en 1983 en donde tuve el honor de ser recibido y de dar cuenta en una conferencia de prensa al mundo entero. Había reporteros de Berlín o de Rouen, de Francia, etcétera. De muchos países. Y el nombre del Perú sonó, y sonó fuerte. Esto también es algo de lo que conservo algún recuerdo. Años después vino algo similar, que fue la epidemia del cólera en el 90. Inicio de 1990. Ah, sí, por supuesto. Y donde también, claro, donde también hubo necesidad de hacer uso de estos rehidratantes orales. Aquí estamos viendo una fotografía, mire, para los niños, para el público que no ve, que no esté escuchando solo por radio y no por Facebook. Ahí se aprecia el doctor Uniel García. Cuéntenos. ¿Hace tiempo que no veía esta foto? Es el doctor García haciendo beber a un niño. Hay un grupo de pequeños, unos cuatro estudiantes, con sus uniformes escolares. Uno de los niños está bebiendo líquido de la bolsita salvadora, con la asesoría de un sonriente ministro, el doctor Uriel García. Y detrás otras personas. Bueno, quiero contar una anécdota que desafortunadamente pasa, y creo que pasa hasta ahora, y es que mi sucesor en el Ministerio de Salud, que no quiero acordarme, volver a usar la bolsita salvadora era recordar de alguna manera al ministro que había impuesto en eso. Y paró toda la distribución hasta que los organismos internacionales presionaron al Ministerio de Salud diciendo que eso tenía que seguir. Y entonces dijeron, ya en el nuevo régimen, dijeron, de ninguna manera vamos a tener que mandar a hacer las bolsitas salvadoras. Y ordenaron a un fabricante en los Estados Unidos y pidió la fórmula. Y alguien en el Ministerio de Salud, no muy bien dotado mentalmente, hizo la fórmula y el cloruro de potasio, 1.5 miligramos. Y este, que no sabía muy bien, puso cloruro de potasio 15.0. 10 veces más de la que correspondía inicialmente. Y entonces llegaron las bolsitas y una tarde hubo un discípulo mío que estaba de guardia en el hospital Cayetano. Y el día me llamó por teléfono y me dijo, doctor, toman unos orvos de esos y a los cinco minutos se mueven. He ido a la computadora y esta es la fórmula. En lugar de poner 1.5 es 15 y mueren de una parálisis cardíaca. Arrón. Próbitamente. Arrón. Y entonces salió en los periódicos, la bolsita salvadora, mata. Y tuve que hacer una conferencia de prensa en el jardín de mi residencia con mis nietos y sus amigos del barrio para que tomasen la... Para demostrar que no era tal. Pero se corrigió eso. Tiene que haberse corregido. Sí, sí. Y así ha sido la lucha que hemos tenido sobre... Sí, lo mismo también, doctor, bueno, el daño estuvo hecho, pero había que corregir. Había que corregir y había que deslindar. Lo mismo ocurrió después con los medicamentos genéricos, con la resistencia de algunos grandes laboratorios, incluso con el gran público que no termina de convencerse de que el medicamento genérico puede tener la misma eficacia que el medicamento comercial. También una labor suya, esto de impulsar el consumo de medicamentos genéricos para ayudar de paso al bolsillo de las grandes mayorías. Sí, pues, sí, es que cuando se descubre un nuevo medicamento por un laboratorio que ha sido subsidiado por capitalistas que arriesgan su capital, así como los capitalistas que ponen su plata para ver si se descubre un pozo de petróleo, que puede ser que sí como puede ser que no. Y es lógico que se descubre un nuevo medicamento y que esos capitalistas que tuvieron el gesto de arriesgar su dinero, tienen 20 años para poder tener la exclusividad de la venta de esto para recuperar su capital y a partir de los 20 años cualquiera puede fabricar esa misma fórmula. Y entonces hay los llamados genéricos que son el medicamento sin ninguna marca. Y esos son los medicamentos genéricos. Y hay, en cambio, firmas comerciales que miran al techo y le ponen un nombrecito y por ese nombrecito patentan como si ellos hubieran descubierto la fórmula y por esa hazaña cobran mucho más. Esa es la diferencia entre el genérico y el comercial. El que tiene el nombre rimbombante o envolturas brillantes. Pero, doctor, en todo caso lo reprochable es que no solo cobran más, mucho más de lo que puede costar ese medicamento, ese mismo medicamento con la misma composición química y todo, sino que hacen campañas para que el paciente, el potencial paciente crea que ese sí es bueno y el otro no lo es. O que este es mejor que aquel. Así es, no, no. Eso es lo, en todo caso eso es lo reprochable. No, no se ha logrado hasta ahora. Ni yo tampoco, porque como ministro no duré mucho. De tal manera que la venta de medicamentos sea... Es decir, el registro de un medicamento en el Ministerio de Salud se diga, ¿ustedes son inventores de la fórmula? No, entonces, ¿por qué le pone un nombre y registra ese nombre con un nombre de marca? Ese tipo de política ya en otros países ya existe. Sí, ciertamente, ciertamente. Pero bueno, en ese punto como en tantos otros, uff, hay mucho que trabajar, hay mucho que trabajar y tenemos labor por hacer. Afortunadamente existen personajes. Entonces, ahí estamos volviendo a ver la fotografía. Sí, sí, sí. Ahí estamos volviendo a ver la fotografía de don José Uriel García. ¿Esta fotografía? Sí, sí. No, perdón, esta foto es de usted mismo. En los buenos tiempos que tenía algo de pelo. Pero esta es una captura de nada menos que Martín Chambi. Esta foto fue hecha por Martín Chambi, que yo, cuando era estudiante de colegio, en el colegio del Cusco, mi padre, que era muy amigo de Martín Chambi, me mandaba vacaciones útiles a servir de chulillo en el laboratorio de Martín. ¿Qué es lo que hacía ahí de chulillo en el laboratorio? Entraba al cuarto oscuro, me imagino, y trabajaba con el fascinante mundo de la fotografía, por cierto, y cómo se decía en la época. Ya me lo imagino. Yo fui al Cusco, acababa de recibirme como médico, y don Martín me dijo, te tomo una foto. Ahí está. Miren, pues, pero es que se aprecia el lente de Martín Chambi, miren los claroscuros, ahí está por un lado la luz, por otro la sombra. Tenemos una foto. Se aprecia en sepia. Esta es una fotografía que a la vez es fotografía de la original, ¿no? Pero mire, pues, nada menos que el gran Martín Chambi lo tiene usted registrado, un grande registrando a un grande, por favor. Bueno, pues, eso ocurre justamente con los grandes, ¿no? Se juntan, se encuentran, convergen, esas son las cosas. ¿Qué recuerdo del chino? ¿Qué recuerdo del maestro Martín Chambi? Bueno, Martín Chambi ha sido un, a pesar de su origen completamente nativo, Martín Chambi ha sido uno de los fotógrafos que en el área, ahí está su fotografía, en el área, en el área sudamericana, fue un innovador, él estaba con las últimas tecnologías de la fotografía, él, recuerdo, fue el primer, el primer fotógrafo en traer las famosas fotografías, máquinas fotográficas Laika, de 35 milímetros, por ejemplo, en el Perú, y sus trabajos tenían una, una porfiada sujeción a las, reglas, las técnicas de la fotografía más moderna, sus máquinas, sus máquinas eran sensacionales, tenía, tenía una máquina que, y hay la fotografía de eso, que ponía un rincón de la plaza de armas del Cusco, y con un mecanismo de cuerda, y con una, con una plancha fotográfica larga, que corría, que corría, este, junto con la, con la, con la máquina que daba la vuelta a la plaza, y la placa también, y de tal manera que salía un negativo, en donde toda la plaza estaba, estaba tomada, una cosa sensacional. Claro, eso fue la creatividad de nuestro Martín Chambi, de verdad, un, un, un lujo también él, porque, digamos que eso fue el punto de partir del inicio de lo que, bueno, ahora lo tenemos servido, la manera de obtener una panorámica, no, pero fue la creatividad de él, todo un. Yo, yo, yo he sido amigo de, de, de todos sus hijos, de Cucho, de, de los hermanos mayores, y, y sobre todo una contemporánea mía, Julia, Julia Chambi, que no sé que, no sé quién es, que es, que es de ella, hace tiempo que he perdido contacto con ella. Y. Y habrá, habrá forma de que se vuelvan a encontrar, ¿eh? Con Julita Chambi. Tenemos otro saludo, maestro, otro mensaje que. Una, una, una cosa que, 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 uno de los hijos de Chambi, o, o, o todos, hicieron una cosa que, muy irreprobable, que vendieron a un coleccionista norteamericano, o la colección de negativos de Chambi, que ese es un patrimonio cultural nacional. No, no sabían el tesoro que tenían en sus manos. No, no sabían. Qué pena, ¿no? Qué pena, eh, bueno, este, quién sabe, ¿no? Qué tal si, si se hace un tipo de gestión para, no sé, recuperar, por lo menos parte de ese, de ese legado, de ese, de, de, habría que hacer las coordinaciones con los actuales dueños de ese patrimonio. Y en una de esas, si se hace una buena gestión, se podría recuperar. En fin, vamos con el siguiente saludo. En esta oportunidad es un audio, no tenemos imagen, pero sí tenemos las palabras de la persona que le está dedicando este mensaje. Adelante, control. Hola, buenas tardes. Soy María Lilia Albán Moreno, viuda de Basi, esposa de Arturo Basi Páez, amigo entrañable, el doctor Uriel García Cáceres. ¿Cómo no recordar a Uriel cuando me contaba y me animaba para irnos a la isla de San Lorenzo a desenterrar los restos de los culí para poder investigar de qué murieron? ¿Cómo no recordar cuando me llevó a la Plaza Italia, al anfiteatro, para ver también y visitar esa iglesia antigua de la época de la colonia, donde según Teodoro Hamper, habían las momias de algunos incas que habían sido traídos de Cusco? Yuriel estaba tan interesado en hacer esa investigación, así como la investigación cuando me enseñó el uso del carbono 14 para ver la tuberculosis, los restos o los signos, huellas dejadas en las momias del Museo de la Magdalena. Realmente recordar todas estas vivencias que a partir del año 80, 82, he tenido junto a Uriel y su familia es tan grato, tan inmensamente valorable y he tenido la suerte, el privilegio, el honor de mantener una amistad con Uriel. Pero la fase tan linda de Uriel, mirándolo con su mandil, cocinando adobo en la casa grande, linda que tenía, para agasajar al doctor Alberto Cuba Caparó, otro cusqueño como él. Esa imagen es imborrable de Uriel atendiéndonos a nosotros en su jardín con todo lo que significa cocinar un adobo. Es un chef de primera y un anfitrión inigualable, inimitable. Te quiero mucho, Uriel. Te quiero muchísimo. Un beso para ti, para Tere y las chicas. Gracias. Gran amiga. Te puedo decir bien a mi amiga, que si no, devolver el beso y el cariño que siempre hemos tenido y que tu casa es mi casa y lo mismo tuya es la casa, como hace pocos días, tuvimos el gusto y el honor de tener para un almuerzo. Recuerdo mucho la amistad con el esposo de mi gran amiga y todas las... Arturo Basi, ¿verdad? Arturo Basi Páez, esposo de María Lilia Albán Moreno. Sí, Arturo. Ahí está. Mire la foto, Garto. Bueno, aquí está, pues, don Arturo. Bueno, esas amistades se mantienen por siempre. Ah, fiel. Están hechas de anécdotas, de evidencias y de tantas cosas, ¿no? Que llega un momento de la vida en que uno se pone a contemplar todo lo que ha ocurrido antes y, pues, sencillamente disfruta de lo que ha ganado a costa del paso de los años. ¿Qué nos cuenta el doctor Cuba Caparó? Por cierto... Ah, bueno... Ahí se mencionó un adobo también, también tiene su... De Alberto Cuba Caparó, quiero contarles una anécdota que pocos conocen. Mi padre, apenas entré, fui aceptado como alumno de la Facultad de Medicina porque en esta época había un examen muy duro para poder entrar a la Facultad de Medicina. Como ocurre, dicho sea de paso en otras universidades, pero se ha quitado ahora. Yo he entrado después de pasar un examen muy duro como alumno de Medicina y entonces mi padre apenas entró, que era un bibliómano y un cliente de la librería internacional me trajo una colección de un autor argentino que era muy popular en toda Sudamérica de semiología y ahí, en esa colección, lo primero que agarré fue el corazón y al día siguiente fui al hospital a practicar cómo se podía hacer la percusión del corazón y eso apareció... Ah, y tenía el lápiz demográfico, es decir, uno podía escribir en la piel con facilidad. Estaba tratando de hacer la percusión del corazón de una enfermita que me había autorizado el interno que era amigo mío y en eso aparece un señor con un mandil impresionante y una postura y dijo, no, 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 así no, y me comenzó pues a... Yo no sentía nada, absolutamente. Ya. Y dibujó las siluetas del corazón. En su piel. Al día siguiente llegó la radiografía de esa enferma y tenía una anomalía, el corazón lo tenía al lado derecho. Ya. Y entonces... Cosa curiosa. Me decepcionó la clínica, si este señor que parecía un sabio se había equivocado de esa manera. Entonces, Alberto Cuba, amigo de Parrandas, un hermano mayor mío, me dijo, vente aquí a Patología, donde el profesor Pedro Valls, ahí vas a ver las cosas. Realmente como son, la anatomía patológica, el cadáver. Ahí, ahí, ahí. Yo estaba el tercer año de medicina y de tal manera que para lo único que servía era para coser los cadáveres que habían sido autopsiados. Bueno, por algo había que comenzar. Ahí, ahí tenemos una foto justamente. Sí, Alberto, un amigo de toda la vida, lo he admirado y ha tenido contribuciones sumamente importantes en el conocimiento de su especialidad. Claro. Doctor, aprendiendo de todo, de todo aquello que lo apasionaba, creciendo, recibiendo la información que le brindaban sus maestros, en fin, llega la invitación del arquitecto Belaunde para formar parte de su gabinete ministerial. Ahí es donde llega usted en 1980, ahí es donde hace toda la gestión, ahí es donde surge lo de la bolsita salvadora y todo ello. ¿Cómo es que lo llega a convencer o cómo lo llega a inquietar, cómo llega a sentir curiosidad por la política? Porque ya esto es cosa aparte, podría ser una especialidad sola. Pero no, usted plasmó su especialidad en medicina, su inquietud por todo ello y entró a la política. Mi relación con Fernando Belaunde Terry se inicia cuando yo regresé, después de siete años de vivir en los Estados Unidos, era la campaña electoral del año, yo en este momento no le puedo decir exactamente el año, pero era la campaña electoral en donde Manuel Prado y Fernando Belaunde Terry se disputaban. Y Manuel Prado, aunque parezca mentira, salió aliado con el partido APRISTA, el que ese partido cuyos miembros habían sido perseguidos y asesinados por la policía de Manuel Prado, su primer gobierno, tuvieron una extraña alianza. Y entonces yo que regresaba a Estados Unidos de haber visto elecciones verdaderamente limpias, me acerqué al local del partido que todavía no se llamaba Acción Popular, del grupo de Belaunde Terry, que quedaba en la calle Tarapacá, en una transversal de la avenida La Colonia, y realmente prácticamente manifesté mi gran aprecio por ese gesto que tuvo. Y a partir de ese momento me convertí siempre como miembro del nuevo partido que él fundó a raíz de esa derrota, precisamente, Acción Popular. Ya. Ah, entonces ya para el segundo gobierno del arquitecto Belaunde es que usted integra ya el gabinete ministerial. Ah, así es, así es. Ajá. Y vaya que hizo labor, vaya que hizo labor. Ah, doctor, el tiempo ha volado. Tenemos una foto antes de despedir esta deliciosa charla, esta conversación tan enriquecedora. Ah, ahí está. Ah, ahí está mi familia, mi padre, mi madre, están mis hermanos de derecha a izquierda, Luis, Rubén, la mayor de todos, Ruth, y en el extremo izquierdo, yo mismo. El de bigotito y la corbata. Falta una hermana que estaba en Estados Unidos y que todavía es la única que existe, porque todos en esta fotografía han desafortunadamente fallecido. O sea, mi hermana, mi hermana, ella estaba en, cuando se tomó, esta fotografía fue tomada por Chambi. Ay, 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 ay. En la puerta, en la puerta de la, de la residencia que, donde vivíamos en Miraflores, en la calle Grimaldo del Solar, primera cuadra. Mire usted, otra, otra para el recuerdo de Martín Chambi. Eh, hemos hablado de su padre, pero su mamá, ¿cómo se llamaba su mamá? Aurelia Cáceres. Ahí está, Aurelia Cáceres, don José Uriel García, y bueno, en la fotografía ahí está Uriel García. Ruth García, de derecha a izquierda, Luis García Cáceres, Rubén García Cáceres, Ruth García Cáceres, y el que habla, Uriel García Cáceres. Y los papás. Mi papá, José Uriel García, y mi madre, Aurelia Cáceres, de García. ¿Y cuál de ellos era el amigo de Alberto Cuba Caparó? ¿Cuál de sus hermanos? ¿Cuál de sus hermanos era el amigo inseparable? A Rubén. Rubén era. Sí, el que está entre mi padre y mi madre. Ya, ya, ya está. Ah, qué lindo disfrutar de las fotografías, del recuerdo, de la familia, qué enriquecedor es volver un poquito al pasado y ver todo lo que se ha aprendido en el camino. Sí, esa fotografía fue tomada por Chambi. Claro. Para visitarnos, sí. Ese es oro en papel, doctor. Este, pues el tiempo ha volado y para nosotros, particularmente, para mí ha sido gratísimo conversar con usted, recoger tanta experiencia y tanta información y tanto conocimiento. Me felicito por haber tenido este privilegio, doctor. Y lo felicito a usted por estos 98 años con plena lucidez, una memoria increíble. No, no, no me disminuya, no me disminuya la edad. Acabo de cumplir el 6 de noviembre, 99 años. Mire, usted me quedé por uno encima, mire, 99 añitos. Pues el próximo año vamos a estar celebrando los 100 y ya sin pandemia, porque para el próximo año ya habremos superado todo esto, Dios me diante. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Cuídese mucho, cuídese mucho. Muchas gracias, le agradezco infinitamente por el honor de haberme hecho recordar cosas que las tengo en mi pasado y que para mí son un verdadero tesoro el recordar. Sí, siga recordando y siga, siga conservando esos tesoros que son para todos los peruanos. Usted es patrimonio nuestro. Gracias, gracias por todo, doctor. Bendiciones, un abrazo a toda la familia y hasta cualquier otra oportunidad en que espero podamos estrechar las manos. Y bueno, agradeciendo la facilidad de estos aparatos, pero siempre añotando la conversación directa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Cecilia que estuvo ayudando, gracias a usted más bien. Gracias a su hija Cecilia, ahí en el soporte técnico ayudando para esta conexión. Muy bien, ella está junto conmigo en este momento. Cecilia García, gracias. Cuídate Cecilia, gracias. Cuida también a papá. Nos vamos amigos. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de ¿Qué fue de tu vida? Por la ciudad y la armonía. Cuídese, doctor, cuídese mucho. Hasta la próxima semana con otro gran personaje para preguntarle ¿Qué fue de tu vida? Chao. Chao.